Y también el jurado en cuanto a una presunta reelección como alcalde de distrito-provincia. ¿Cuál es su opinión? El caso concreto es de que hay que aplicar la ley. ¿Y qué dice la ley? Que todos los alcaldes que han sido elegidos en el año 2014 no pueden ser candidatos. No pueden ser candidatos. No solamente hablamos del alcalde de Chancay. Sino en el Perú. En el Perú entero. Todo aquel que ha sido elegido alcalde en el 2014 no puede ser candidato a una nueva elección que es esta. Repito, no solamente de Chancay, sino Tumbe, Estagna, Huancayo, Lambayeque, donde sea. Están impedidos. Pero aquí lo grave del caso es... Lo grave del caso es que por las redes hemos detectado que el presidente del jurado electoral de Guaral en forma indebida, ilegal, transgrediendo la constitución política del Estado ha manifestado, adelantando opinión que está prohibido, adelantar opinión que está prohibido, en el sentido de que el jurado es autónomo y haciendo ver de que un candidato que fue alcalde y es alcalde de un distrito puede ser candidato y ser elegido en una municipalidad provincial. Lo que él decía es mucho el criterio que tenga cada jurado para interpretar la norma, decía el presidente del jurado. Es que esto no es así. Ellos no están para interpretar la ley. Nadie le ha dado ese cargo para interpretar la ley. Él tiene que aplicar la ley que existe. Y la ley dice bien claro, no a la reelección. Así sea en la municipalidad distrital o provincial, según el caso. Así sea. O dentro de una jurisdicción o de otra. Ese es el impedimento legal. Y las normas del jurado nacional de elecciones dicen eso. Hace tres días salió. No puede ser candidato a los elegidos del 2014. No lo digo yo. Dice la norma, dice la ley. Y por tanto ningún jurado va a estar interpretando aquello que no tienen por qué interpretar. ¿Para tal motivo, allá adaptándola a nuestra provincia, no debería salir procedente esta inscripción de Juan Adversa? Naturalmente. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra de ningún candidato porque somos respetuosos de que todo ciudadano tiene derecho a ser candidato. Pero siempre y cuando la ley lo permita. Si la ley no lo permite, no puede ser candidato ni tampoco el jurado puede estar aprobando una inscripción prohibida por ley. Ahora, ¿cómo quedaría esto? ¿Cómo ve usted el panorama en cuanto a estas inscripciones? Que, bueno, lamentablemente hasta el momento no presentan oficialmente todas las listas, pero en el caso específicamente de este candidato. En el caso específico que me estás hablando, si el jurado lo habilita, es decir, aprueba su inscripción, aprueba su inscripción, así sea, ilegalmente, en todos los ciudadanos, cualquier ciudadano de Guarán puede optar por una de las dos posiciones. O tachar su inscripción o denunciar ante el jurado nacional de elecciones. Ambas cosas o una de ellas. Pero por razones de tiempo y en forma más expeditiva, sería la tacha. Que tiene que resolver el mismo jurado y si la persona que presenta no se siente conforme, apela pues para que el jurado nacional de elecciones se pronuncie antes del mes de septiembre de este año. Lo correcto sería que si él en todo caso por solo sería de manera irregular y sobre todo con que habría ahí algo encerrado. Es raro, es raro. La gente lo dice. Es raro y sospechoso, ¿no? De cómo se está dando tanta facilidad y tantas ventajas y de todo y eso no puede ser, ¿no? Eso no puede ser porque la ley así lo dice. Y que se tiene que cumplir a cabalidad. Naturalmente que sí. O sea, sin perjudicar ni beneficiar a nadie. Este es el detalle, ¿no? Para los oyentes. Acá no se trata de beneficiar ni perjudicar a nadie. Solamente se trata de aplicar la ley en forma adecuada. Aplicar la ley. No hacer lo que se le da la gana.